Música Vamos a hacer una prueba de sonido con chaviola Música 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 Hay que rogar pero luego ya. ¿Virán? Ahora la dimensión. Porque esta dimensión está fea. Ahí está el Chaviola. Lo que quiero decir. No está, eso es lo que quiero decir aquí. Es lo que quiero decirme. debajo de la batería. No, lo quiero decir eso. Si luego. Por su enemigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!